El Elite Novo Force Rodillo Magnético de Ciclismo es uno de los soportes para poder convertir una bicicleta de exterior en estática más populares y con mejor relación entre precio y calidad hoy en día. Si quieres hacer bici de manera firme y efectiva sin tener que salir de casa, esta es sin duda una opción muy interesante. No solo cuenta con una construcción bien resistente que proporciona un ejercicio sólido, también tiene varios niveles de resistencia ajustable y un diseño muy apropiado para usarse sin problemas en casa con ruedas de entre 24 y 29 pulgadas. Si quieres saber su precio actual y la oferta que tiene ahora, puedes hacerlo entrando al link de Amazon que te dejo en la descripción de este vídeo. Recuerda que si miras abajo en la descripción de este vídeo y clicas en el enlace, puedes leer opiniones de cliente que haya comprado este producto. Entre sus características principales se encuentra que se puede regular en 8 niveles de resistencia. Permita ajustar el grado de dureza del pedaleo en 9 posiciones con el objetivo de que puedas ejercitarte de un modo óptimo según tu objetivo, sacando el máximo rendimiento de cada sesión. De este modo además podrás disfrutar de un calentamiento pedaleando a un ritmo más suave e ir subiendo la intensidad. También está fabricado con elastogel. Elastogel es un tipo de material hecho por élite que refuerza el agarre del neumático y favorece su durabilidad a lo largo del tiempo. También reduce el ruido durante el entrenamiento, por lo que tu rutina será más agradable y estable. Otro punto a favor es que se pone y se quita de manera fácil y rápida. El Elite Novo Ford Rodillo Magnético de Ciclismo cuenta con un sistema de fijación que apenas requiere esfuerzo para que la bicicleta quede bien sujeta en este soporte ni para sacarla. Este rodillo con resistencia magnética es apto para ruedas de bicicleta con un tamaño de entre 24 y 29 pulgadas. Y para lo que para mí es lo mejor es que tiene un diseño conveniente y elegante. Es un aparato compacto que presenta un estilo atractivo y se puede plegar para que ocupe menos espacio. Si te ha gustado las características de este producto y quieres saber más información sobre él, saber su precio a día de hoy o leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto, te dejo un link en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que te he dicho. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte las nuevas ofertas que os traigamos. Gracias por ver el video.